Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Te cuento, te cuento tu problema, el TVP del tiempo sería Flipper controlado por el sistema. Dejate de joder, solo una mascota de televisión. Fija el que me sale, no sabe que tengo de dirección. Entonces, ¿por qué sería Flipper? Porque tiene mensajidad lula y encima sale como queso de promoción. Dejate de joder, el sabor tiene la contracción. Rácilamente te lo muestro a tener mi tío un gol. Entonces, quedate en caladora, es la fuerza de yo. Pero fíjate, sube una buena estructura y vos solamente te quedás. Cala rota con la derrota, quemado con tu chica en la cintura. Ay, en la vida es poderla, es la fallita. Siempre te demuestras, te matas cuando improvisas. Y vos no estás en la lista, te vas a mi final, gracias putos a la vista. Y mira cómo baila en la vida es la corta. La vez que a vos te gano, a mí me gustan y se no la corte. Hey, wey, 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 vamos, hey. Yo, 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 yo. Hámosla, yo, 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 yo. Hey, loco, la verdad, de acá te fui. Hace cuenta, wad, de la verdad que me estoy en fin. Dice que me entierro acá y dice de que en él no me fui. Primero escúchame si no sabré nada de mí. Esto es el guacho, la verdad que es un pecado. Saber de mi pasado, yo no entendí, se comenzó cuadrado. Guacho, la verdad que vengo y te arrepiento. Cuando vos no quedas en el costo, no me pierdo mucho, yo me recorrí a los eventos. Pero sí, la verdad es que te atento. Quieres competencia, pero la verdad que yo nunca viento. Qué onda, porque la verdad que tengo el nivel de suerte. Sí, te confiaste en el héroe, no sé qué onda. Pero la verdad te saco de la ronda. Sin tener razón, te peleaste con héroe porque vos te confiabas de él. Es así como se hace. Es de sirena, es estructura. Así que no seas cara dura, porque mi palabra seguro con cura. No sé qué onda, porque la verdad lo tomo con calma. A mi novia la escritura y tu novia la espalda. Es la verdad. No sé qué onda, porque la verdad es que pasa la mensaje. ¡Vamos! ¿Quién quiere? ¿Pasó Tali? ¿Quién quiere? ¿Vos acción a la cuenta de tres? Dos, uno, dos. ¡Pasa Tali!